Papá no está mirando. No le digas que estoy aquí. Yo quería ver cómo eras. No sé por qué no me deja verte. Eres maravillosa. Ah, ¿para mí? Gracias. Ups. Se supone que no deberías estar aquí. Está bien. Pero papá, ella me dio un helado. Al menos deja probarlo.